hola amigos de youtube en primer lugar gracias por comentar por ver nuestro vídeo y por suscribiros al canal bueno aquí tenemos un reloj como estáis viendo ahora mismo en pantalla vale y bueno me lo encontré tal cual o sea como lo estáis viendo como lo estáis viendo ahora mismo vale estaba el mecanismo estaban las agujas pero le faltaban las pesas le faltaba el péndulo bueno como se trata de reciclar pues os voy a explicar un poquito como lo dice vale bueno como veis aquí a ver si sale todo en pantalla ves aquí un tubo vale el cromado aquí veis otro otro tubo cromado esto más que nada es una idea por si os encontráis un reloj como como éste en este caso la idea es la siguiente bueno estos tubos como ves aquí están cortados de las patas de un cabecero de una cama antigua vale de estos plateados los que tengan así un poco de edad pues sabrá que cabecero a qué cabeceros me refiero y también los tubos de las patas los he rellenado con plomo vale tenía muchos tubos de plomo que me hice para el tema de las pesas lo fundí tal como hicimos en un vídeo anterior que lo podéis ver aquí para hacer nuestra base de soldador o en la descripción de este vídeo dejo el enlace vale lo tiene con plomo les puse un trocito de cable de de cable o de alambre vale donde va a enganchar la cadena esto se lo dejé como decorativo que son de las piezas de las lámparas vale como éstas por ejemplo que son piezas de lámparas de estas son más chicas pero bueno el embellecedor este bueno pues este este el que le puse vale lleva un trocito ahí d de varilla roscada y bueno tuve que pesarlo bastante porque no no me movía lo que era el tema de las campanas y se me paraba entonces necesitaba bastante peso vale bueno aquí tengo también más piezas de lámparas vale ahora explicaré un poco y el el sistema el siguiente o sea yo le pongo tienen las cadenas le pongo las pesas ya lo tenemos funcionando o supuestamente funcionando que es lo que nos queda el péndulo vale como hice el péndulo vale utilice también piezas de lámparas como podéis ver aquí vale este reloj como veis en pantalla me lo encontré ya hace unos años y lo tengo funcionando entonces lo he bajado para limpiarlo y bueno me ha parecido una buena opción para enseñaros lo vale y decir cómo lo he hecho con materiales reciclados como lo he preparado para que funcione entonces estos son piezas de lámparas como veis ahí esto está sujeto aquí con una no sé si se enfoca a ver está un poquitín ya os y dado la tuerca pero bueno es una varilla roscada en la cual le hice un agujero pase una antena vale la antena de una radio como podéis comprobar es la antena de una radio y este es el péndulo como lo enganche bueno viendo el sistema que tiene pues le solde hay una chapita y lo enganche en el aparatito que lleva detrás en el enganche vale lo tuve que hacer así está ya un poquitín oxidado pero bueno funciona perfectamente vale una cosa que hay que tener en cuenta también en lo que es el tema del péndulo es la medida ya que depende la medida se nos va a adelantar el reloj o se nos va a atrasar os lo voy a explicar de una manera muy sencilla contra más largo sea el péndulo al hacer más balanceo va más despacio con lo cual el reloj se atrasa al hacerlo más corto vale al ser más más corto el péndulo como tiene menos recorrido lo hace más deprisa y lo que hace el reloj es que se adelante de acuerdo entonces yo ya lo tengo ajustado a una medida para que me vaya prácticamente ni se adelante ni se atrase hay veces que en una semana se ha adelantado a lo mejor dos minutos o tres minutos pero bueno yo lo voy controlando y el reloj funciona bastante bien vale vamos a ver el sistema que lleva bueno como podéis observar aquí aquí donde va el péndulo vale que es lo que hace aquí el tema que va ahí arriba es todo el mecanismo y tal y bueno esto se pasa por ahí lo que os comentaba antes a ver si me enfoca aquí el tema y esto la chapita lo que le hice fue esto estas curvaturas ahí a modo de gancho con lo cual va enganchado de esta manera vale y enganchado ahí pero a través del agujero que lleva para que pase por la parte de delante el bordón que tiene es una birria bueno es también de una pieza de lámpara ya que no tenía bordones y bueno para que haga las campanadas que seguro que en algún vídeo lo habéis escuchado por ahí de fondo vale pues esto lo que suena creo que cuando hice el sorteo son algunas campanadas por ahí del reloj y bueno esto no sé si me enfoca bien la cámara porque estoy aquí a pulso ya que tengo el reloj colgado pesa bastante y el tema es para poder enseñaros lo vale bueno he pasado por aquí por la ranura de donde va el péndulo el lo que es el tema este de los ganchitos y bueno van enganchados aquí con lo cual lo voy a colgar ahí la chapita está ya un poquito oxidada vale porque tiene ya mucho tiempo ya digo que me lo encontré hace hace ya unos años y bueno vemos ahí el lo que es el sistema y el tema de las cadenas el bordón se le podía comprar uno que los venden también pero bueno yo le dejé este de momento y hace su función vale ahora vamos a ver su funcionamiento vale bueno ahí lo tenemos puesto el muñeco ese no estaba no el aparatito que trae que trae estos relojes no lo tenía y ese muñeco me lo dio mi padre que es de metal si se cae en la cabeza no puede hacer una pitera pero bueno ya un pitorrito y va enganchado ahí vale tenemos ya puesto aquí el péndulo las correas las cadenas que están estaban en el reloj cuando cuando me lo encontré y bueno las pesas para darle a esto cuerda que ahora mismo tendría cuerda de todas formas el péndulo vemos que está parado pero para darle cuerda tiraríamos de esta subiríamos lo que la la pesa vale yo la suelo subir más o menos así que estén más o menos igualada en esa me he pasado un pelín más que nada por los gatitos porque se ponen ahí a jugar vale ahora ya toca pues darle al péndulo y como vemos ahí funciona perfectamente ya digo que lleva ya unos años desde que le hice le preparé todo este rollo para que funcionara y bueno no es que quede muy muy bonito pero bueno por lo menos funciona el reloj vale y lo recuperamos de del contenedor que estaba al lado del contenedor tirado de basura pues nada eso ha sido todo ahí está funcionando y espero que siga funcionando por muchos años más y nada si te ha gustado el vídeo le das un like si no hasta el próximo vídeo chao